No vas a volver a donde estabas otra vez Es que no lo ves Todo está al revés No sabes qué hacer Para entenderlo todo bien Todo desde cero Desde lo primero He estado pensando que En verdad me parece bien Lo que tenga que ser Ganar o perder No me importa tanto Todo cambiará aunque no sé cuándo Ganar o perder No me importa tanto Todo cambiará aunque no sé cuándo Todo cambiará aunque quiera ya nada va a ser igual Porque nunca se queda como está Cuando pase solo la razón Me da pena porque no puedo creer He estado pensando que En verdad me parece bien Lo que tenga que ser Ganar o perder He estado pensando que He estado pensando que En verdad me parece bien Lo que tenga que ser Ganar o perder Ya no me importa tanto Todo cambiará aunque no sé cuándo Ganar o perder No me importa tanto No me importa quanto Quis found T Permiso No, 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 no候 Tero que volver